Más allá de lo personal de haber errado dos penales, creo que es complicado por ahí ganar un partido errando dos penales. Pero por un momento, bueno, lógicamente me quería morir, más que nada pensando en la situación en la que estamos y errar dos penales. Pero después que pasaron un par de minutos ya estuve un poco más tranquilo y bueno, gracias a Dios pude convertir y tener la regancha y poder llevarnos algo de esta difícil cancha. ¿Y habías anotado antes dos penales con León de Huánuco? Sí, había pateado ya dos penales en este torneo. En mi carrera es la primera vez que erro un penal. Y bueno, la verdad es que es difícil así, pero bueno, por suerte lo pudimos dar vuelta y pudimos quedarnos con un empate que lo merecíamos, yo creo. Bien planteado hoy el partido por León, ¿no? Tocaron mucho esférico en mitad de la cancha, tuvieron sus ocasiones. Sí, creo que, bueno, o sea, si tener dos ocasiones desde el punto de penal y no poder convertir no es algo meritorio para poder llevarnos algo, no sé qué puede ser. Pero en el segundo tiempo creo que hicimos un gran segundo tiempo y bueno, y nos llevamos algo. Pero bueno, acá es muy difícil, es muy difícil, es un equipo que juega muy bien, que tiene muy bien la pelota. Nosotros en el primer tiempo creo que lo respetamos demasiado, en el segundo tiempo salimos a jugar un poquito y pudimos complicarlos un poco. ¿El gol qué tal? Descríbelo. No, bueno, el gol intuí que podía llegar a fallar el arquero y bueno, la pelota me quedó ahí, traté de esquivarlo y bueno, patearla arrozó. Por un momento pensé que no entraba, pero bueno, entró pidiendo permiso y lo más importante que sirvió para quedarnos con un punto.